Ya, a ver muchachos, atienda, simplemente reemplazar, mira, a ver, a ver, fíjate, en vez de A, ¿con qué valor reemplazo? O sea que aquí voy a reemplazar 8, en vez de B, reemplazo con, o sea que acá en vez de B es 12, bien campeón, en vez de C, con el número 2, listo, ya, entonces después de reemplazar tendríamos así, aquí tendríamos 8 más 12, sobre 2 más 1, entre 2 más 1, claro, la respuesta es 11, así es fácil, copia, copia, después, después, después las bromas, ya, vamos aquí muchachos, A ver, escuchen por favor, miren, el valor de A, ya, este, se reemplaza y se eleva al cuadrado, ¿estamos bien? Y el valor de B también aquí, ya, ahora, hay un detalle acá muchachos, Si observamos, observamos el operador, el operador en este caso, dice que es porcentaje, entonces aquí está, ¿ve? Ya, ya, entonces ahí tenemos el operador automáticamente observando mi querido muchacho, Este es A, y acá es B, claro, entonces como eres inteligente muchacho, entonces mira, aquí será así, raíz, raíz cúbica, en este caso, Reemplazamos, aquí sería, claro, que ya sabes que es 25, dime, dime, más, aquí B, 6, menos 1, todo eso hemos reemplazado y acá dice menos 3, sale 30, la respuesta es 10, vamos a ver, tigre, Acá, sumando 25, más 6, dale, 31, menos 1, sale, 30, de acá, petiroidra, de acá, zca, caíz cúbica, de 27, pero la respuesta, A ver, tigre, continuamos, en este caso, mira, aquí se reemplaza el valor de X, Se reemplaza el valor de Y Y la condición en que se suma ¿Está bien? Entonces mira, si aquí voy a retrabajar Entonces ahí será así, mira Raíz de 9 más 16 ¿Captamos la idea? Ya, entonces esto sigue siendo Michisito 11 Ya, listo Resolviendo acá, Tigre, dime 25 Ahí tengo raíz de 25 5, ya, entonces lo voy a traer acá Ahí tenemos 5 Michisito 11 Nuevamente Aplico la condición Que esto se convierte en raíz Y se suman los dos O sea, se suma 5 más 11 Sí, sí, me da la razón Sí, de raíz cuadrada ¿Qué dijo? Raíz cuadrada 25 Ya quemó Ya quemó, ya quemó Ya Aquí, raíz cuadrada de 16 4 4 Esa era la respuesta, Iber Esa es la respuesta, Tigres Y ya Ya A ver, observen aquí muchachos Mira, mira Hay que observar El valor de A se reemplaza aquí El valor de B Y el valor de C Pero si tú eres inteligente Los tres valores simplemente se suman Ya ¿Está bien o no? No fue verdad Guau, qué malo Entonces, aquí Desarrollando todo esto Entonces sacamos la raíz Y los tres valores sumamos Dime, dime, dime 6, 7, 18 Tendríamos que arretarlos Y con la respuesta tendríamos que Ajá, con esto te fue El valor de J Claro, ajá Al fin Al fin, papá Ahora, aquí también sumamos Mira 7 más 8 más 10 ¿Sí o no? Se activaron Ya Ahora Aquí toda la suma ¿Cuánto sale? Ya 97 ¿Seguro? A ver, a ver 10, 20, 30 A ver O no es 49 A ver, checa bien Checa bien A ver 8, 11, 9 Ahora acá la suma 25, ¿sí o no? Raíz de 49 7 Raíz de 25 5 2 2 La respuesta A ver Vamos con este otro Atentos Atentos Vamos con este otro A la señora Moniquita en clase Dime Bueno Sí, sí Dígame Ya Llámale a Roxanita Estoy en clase Como se está Te paso el nombre Ya La monitore Te paso ya Me llamo Ya Chévere Ya Listo Listo A ver muchachos Se atiendan A ver A ver Y allá Miraditos Aquí se reemplaza P Se eleva al cuadrado Y aquí se le saca La raíz cuadrada de Q Ok Está bueno Ya Entonces mira Primero voy a trabajar aquí Primero voy a trabajar ahí Entonces mira Claro Bien campeón Entonces aquí reemplazamos El valor de P Que es 2 Elevado al cuadrado Menos la raíz de Q Que es 16 Está bueno Y todo esto Sigue siendo Sigue siendo Corazón Corazón Raíz de 19 Habla, habla Sí, sí, sí Pero ahí está Pero ahí está Para resolver Pejito Cálmate Ya Es cierto 19 No tiene raíz Tiene A ver Aquí trabajando Dos al cuadrado Cuatro por Ocho Ahí va a salir Ocho Menos Raíz cuadrada de 16 Ese sí tiene Cuatro Ya Entonces mira ¿Sabes qué? Aquí sale Raíz cuadrada de 19 Corazón 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 Ocho menos cuatro Cuatro Ya Ahora Corazón Lo que tenemos que hacer es Reemplazar En vez de P Pero raíz Con todo y su raíz Mira, ¿cómo es esto profesor? ¿Qué estás hablando? Mira, mira Te explico Aquí es dos Abrimos Paréntesis Y en vez de P Va a ser todo esto Raíz cuadrada de 19 Eso es A ver, a ver Déjense A ver, a ver, a ver Todo esto, amiguito Es P Todo esto es Q Porque acá dice P Aquí dice Q Pequeño Ya, ya, ya Ahora Acá dice Este es P ¿Sí o no? Ya lo estás entendiendo Graciela, Graciela Ya Ahora Aquí, así Aquí es Q Y en vez de Q Es 4 ¿Sí o no? Ya Ahí está Entonces, mira Aquí Aquí ocurre lo siguiente Cuadrado con raíz Desaparece Se van para su casa Desaparece Entonces, ahí te queda 2 por 19 Que es 38 ¿Sí o no? Menos Raíz cuadrada de 4 Cero Dos Finalmente la respuesta es Treinta y seis